Regresamos a Gerencia para Todos con información útil para todos. Hoy estamos conversando con el Dr. Víctor Maldonado, que es director de la Cámara de Caracas, compartiendo información de estrategia, inteligencia de negocio, sobre todo porque la Cámara tiene 121 años de experiencia en la economía de nuestro país. Y en Gerencia para Todos queremos compartir esa información útil. Estoy seguro que muchos emprendedores, estudiantes, empresarios, mamás de casa, necesitan revisar que la Cámara le suministre esa información a toda la colectividad. ¿Cómo podría la Cámara sistematizar esa información para compartir? Son 121 años de experiencia gerencial y empresarial. Mira, en primer lugar hay un libro que se llama El Empresario de Caracas que muestra toda la historia desde la Fundación hasta hace unos 20 años. Es un esfuerzo que no hemos logrado complementar en los últimos 21, pero la esencia del aprendizaje está allí. En segundo lugar, yo creo que nosotros en nuestra Junta Directiva tenemos una mezcla de experiencias y de narrativas que son como un salto, que están a disposición de todos los que quieran asistir a nuestra Junta Directiva y hacer las preguntas pertinentes y probablemente con esas preguntas poder conseguir respuestas sorprendentes y muy aleccionadoras. Porque es que yo lo que creo es que frente a la tendencia de lo único y exclusivamente lo nuevo, votando la experiencia anterior, yo creo que se puede contraponer todo lo que enseña más de un siglo de trato con este país, de trato con las dificultades propias de un país,